Trabajaremos en los cuatro puntos singulares más importantes de la ciudad que se encuentran en la calle Pino, en la Junta Social de San Sebastián, a París, donde se construirá un colecord mundial. En la colonia Santa Cruz, Los Ángeles, se construirá la red de alfantarillado mundial en la Tremayuna Corrientes. También atenderemos puntos singulares en la Calzada, y gracias a la Rocha, en la calle 112 Oriente, en el Hidrogarix, a la Rocha. Con esto, mi gobierno busca atender este importante problema que nos afecta a todos en la Tremayuna Corrientes. Y se informa que nos paremos...